¡Buen día! ¡Debo hacer algo! ¡No puedo quedarme aquí! Quizá sería... ...o mejor si... ¡No! ¡Deja de decir eso! ¿Qué está pasando aquí? Eres tú, la de la embajada. Por favor. Debes encontrar a mi padre. Hará que lo maten en la fronda de los sentinelas. El bosque pasando la aldea. Parece que todos olvidaron que no abandonamos a los nuestros. Venira. Si vas a meter a la forastera en esto, al menos cuéntale la historia completa. Garuka le asestó una cuchillada. ¡Fue un accidente! ¿Cómo te apuñaló tu padre por accidente? Desde hace tiempo, se sale a escondidas para cazar solo en la fronda. A veces desaparece días. Entonces, decidí seguirlo hasta su campamento. Intenté convencerlo de que volviera. Terminamos a golpes. Y de pronto, en medio de todo, su cuchillo. Ya se había ido cuando caí. Te habrías desangrado si no hubiera acudido en tu ayuda. No tiene ningún sentido. La forma en la que me miraba... Era como si no me conociera. Quizá sea hora de admitir que... ¡Él está bien! Seguro que sí. No prometo nada, pero intentaré encontrarlo. Al menos para ver que está bien. ¿Y su campamento de pasar? Al sureste de aquí. Gracias. Ya está decidido. Ahora, descansa. Tenirra dijo que el campamento de casa debería estar cerca. Un campamento de casa. Será donde Fenirra se enfrentó a su padre. Tal vez pueda localizar su rastro con mi foco. Un bote de aceite. Está volcado. Sangre. Será de Fenirra. Veamos a dónde conducen. Estoy empapada. Un garrirraptor. Y muchas trampas. Ese debe ser Garuka. Tengo que ayudarlo. Una por acero. Pues veamos qué sabes hacer. Gracias por la ayuda. Gracias. No hay ni de tiempo por hacerlo. Debemos hacerlo. Luchas como un Atena, pero no lo eres. Dime tu nombre, Forrestera. Me llamo Eiloi, y tú debes ser Garuka. Venira me pidió que te buscará. Está en la aldea. Ella se recupera de la herida que le causaste. Está en buenas manos. Vamos, tenemos que irnos. Hay un pelotón en el bosque. Están a punto de caer en una emboscada. ¿De quién? ¿Rebeles? Si así es como quieres llamarlos. Perros traidores. Aún así, me serviría tu lanza. ¿Qué me dices? Bien. ¿Y el pelotón? Por aquí. Ahorraremos tiempo si atacamos por la fronda. ¿Cómo te enteraste del ataque? Detectamos movimiento enemigo en el paso montañoso. Llevan años tratando de invadir nuestro territorio. Esto no es más que otro intento. ¿Años? Ay, no hace tanto de la rebelión de regala. Algo no encaja. El plan del cielo nos encontró. ¿Tienes no? No, no solo. 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 ¿Por qué estamos aquí? Dijiste que había un pelotón a punto de sufrir un ataque. Aquí fue donde pasó, ¿cierto? ¿Hace mucho tiempo? Sí. Mi pelotón. El clan del cielo nos tendió una emboscada y nos aniquiló. Eso fue hace unos... treinta años. Fenira creía que lo hacías para... no solo para el bosque para cazar. No sé cómo decirte esto, Garuga. Está herida. Es grave. intentó impedir que lo hacían... la lastimé. La lastimé. No. Todo se envolvió en neblina. Es como si vagara por ella perdido, sin siquiera reconocer mi arma. Y cuando por fin se disipa, no puedo recordar lo que hice ni por qué. Siempre estoy solo en el bosque. ¿Cuánto tiempo llevas así, en la neblina? Semanas, o meses. Al principio pensé que sería algo pasajero, como cuando olvidas algo tras golpearte la cabeza. Después empecé a olvidar nombres, y caras, y a despertarme en el bosque sin saber cómo había llegado ahí. ¿Por qué no se lo contaste a Fenira? ¿Qué iba a decirle? ¿Que estoy perdiendo la cabeza poco a poco? No. Pero ya viste lo que pasó. Ella no sabe por qué la atacaste. ¿El Clan del Cielo emboscó a tu pelotón hace mucho? Casi habíamos terminado de patrullar, y regresaríamos a la aldea cuando nos rodearon. Solo sobreviví yo. Cuando mis heridas cicatrizaron, volví aquí y levanté un monumento donde cayeron mis compañeros. Y después maté al doble de sus soldados como venganza. Así fueron... ...las guerras de los clanes. Deberíamos volver a la aldea. Espera. Al monumento le falta una pieza. Una señal de metal hecha con las espadas de mis camaradas caídos. ¿Dónde está? Debe estar por aquí. En alguna parte. La encontraré. Está... Oye, ten calma. Déjame ir a ver. Ok. Debería escanear el monumento con mi foco. Huellas que se alejan del monumento. Yo te sigo. Debería escanear el monumento. ¡Trepadores! Podrían haber arrancado la señal. Malditos carroñeros. Te sigo. ¡No! 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 Gracias.